Tiene la selfie y no le escupe a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde la Vallardes Te pongo a ser agudo que te deja en grave Creo que a los ustedes se jodió Si sigues jodiendo tú dile que no Me explodino que mira como lo hago yo Dete tú pa' ponerme yo Rompe la pista, rompe el esmón Sigue bailando, mi amor Mami tú no estás pa' novio Mami tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Como la empiezo la yo la voy a ensamblar La, 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 su gutu la, 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 la Tú no va a niar La, 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 su gutu la Yo la empiezo la yo la voy a ensamblar La, 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 su gutu la, la, la Tú no va a niar La, la, la Ey, ey, una muñeca en baby doll Se ve más mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol Un paso de California dice que ese es mejor Que ese es mejor, ey Ella es tan dulce, sweet, que parece acabe Ojalá me diera esto pa' que me dejan a ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te envales, me toques la clave Y si estás suelta, yo estoy suelto Que chimba a enredar mi mano en tus pelos sueltos Ponerte en mis posiciones que nadie ha puesto Me aprovecho baby, ven con mi testo Mami tú estás pa' romperte El booty paseíto por Missouri Que me ponga los pies en el pecho Y le hago un petty cutie Y tú en el carle Johansson Jansson Pero baby, si tu cutie Vamo' a fumar ma' filo Y pa' bajarlo con ma' filo Yo lo prendo en pa' Yo lo prendo en pa' Y lo saco pa' la calle No piense más, no piense más Pero quita culera, yeah Mami tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretante La muñeca vino con juguete Mami tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretante La muñeca vino con juguete Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, 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 tú no va ni a Bla, 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 su cutu Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, 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 tú no va ni a Bla, 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 su cutu Bla, 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 ma Bla, 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 baby All right, all right, all right, all right, all right Maluma, bebe, 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 baby Dímelo Lalo Samarian Flavor L-A-L-O Ay, baby Cómo te va a ver, cómo te viene Bla, 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 hoy te voy Bla, 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 hoy te voy Bla, 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 hoy te wake out Maluma, bebe, baby L-A-L-O 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 L-A-L-O